Hola, dicen que para gustos hay colores. A mí el azul me parece un color bastante discreto. También el apadillo me parece un color bonito. Como también lo es este verde posporito. Nada que objetar a un rosa poxa. Pero necesitamos un protagonista en este juego que todavía no tenemos, que podría ser, por qué no, esta bella dama de rumbos. En este caso, como podéis ver, de color rosa poxa. Y este es el efecto de colores que espero que os haya gustado. Gracias.